. Mirá, tenemos que hacer un numerito a partir del apóstol de eternidad porque la maestra nos va a colgar. Esto es para subir nota, chicas. Después de lo del descubrimiento de Puerto Rico, verla, que yo no se confunda, descubrimiento de Puerto Rico con Puerto América. Por eso le dejamos colgar, chicas. Línea. Línea. Ok, vamos a hacer una plena y ya. Nos mandamos al mundo. La vida es como una foto. Siempre hay quien se ve y la dañan. Línea, gentejita. Estamos aquí porque estamos las dos colgadas. Si nos vamos a poner a pelear y a ver quién es nada más que manda, nos vamos a joder. Así que yo tengo una idea. Línea. Dime. Que yo te ceder, que yo haga plena. Pero tú no vas a ver que les vamos a jodear. Bueno, porque lo que pasa es que el semen es como el orgullo. Solo se lo traga cuando hay que enamorar. Te lo digo por experiencia, chicas. O sea, lo que pasa es que yo estoy colgada. Porque está en la prenderada y está en el orgullo. Y no te vas a joder. Pues que no te vas a joder. En serio. Yo te digo que, fíjate. Vamos a hacer mucho una poesía negrista, negróide, como sea. Ahí va. Una guarda pinta por ahí. Y nos pintamos de dentro. Las guarda pintas que no son negras, pero las pintas de negrita. Y nos pintamos de negrita y como que bailamos reggaetón con los dos pequeños. Oye, esa es buena. Pues también bailamos reggaetón. Claro. 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 Pero no sé si eso se ha apropiado porque hoy me comí un Twinkies Pirate hace dos años. ¡Aplausos! No. No, no estáis, no nos vamos a hacer para lear con los diez vidas. Pero a mí sí yo me siento muy bien! Mira, eh... Yo creo que yo es el Twinkies, es el mismo día. Líneas ¿No tienes que ver eso que para nos entra? Pues aquí vamos a hacer un punto donde deberíamos buscar el cilipón. ¿Tú crees por qué debería que suelta esta calamal? ¿Cómo? Vamos a practicar el cilipón y ya, le ponemos la música ¿ok? Ok, con la música. Ok, el de de Caste. Mira, ya lo vamos a hacer. Ok, pues ya lo hacemos y ya lo hacemos. Vamos diciendo a la mujer, déjate llevar y no te rinques. Y lo sacamos las tetas. ¿Tú quieres hacer algo como bien espectacular? Eso es tuyo, eso es tuyo, echapagá No, 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 no Se me di todo lo de Ricky No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no La educación genética me la leyó número 7 ¡Pon me de ahí que la voy a partir!